Hola, habla Sara Cruz y les doy la bienvenida a la Agenda de Ámbito Jurídico, un espacio donde informaremos los eventos más importantes de esta semana en los poderes públicos. Empecemos en el gobierno, pues la ministra de Minas y Energías se reunirá con la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe en Cartagena, luego asistirá al Congreso Hidrógeno para Latinoamérica y el miércoles estará en el Congreso de Naturgás. Por su lado, el ministro de Transporte estará en un evento sobre movilidad sostenible y tendrá una reunión sobre el problema del canal del dique. En temas de justicia, en los juzgados penales de Bogotá se adelantará el juicio oral por el caso Salucó contra Carlos Gustavo Palacino. Del caso Hyundai, Carlos Matos estará en audiencia de verificación de allanamiento en el juzgado 30 penal del circuito y se llevará a cabo audiencia preparatoria contra Milton Jiménez Arboleda por la fuga de Matamba. Mañana 5 de octubre, la Corte Constitucional analizará la Ley de Seguridad Ciudadana en lo relacionado con las consecuencias por no pagar multas. También estudiará el Estatuto Tributario para aclarar si son contribuyentes de renta los fondos para fiscales agropecuarios y pesqueros y el Fondo de Promoción Turística. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia también está en el orden del día. Vayamos al Congreso, pues en la Comisión Primera del Senado se estudiará la reforma a la organización electoral, medidas para garantizar la participación paritaria de las mujeres en los poderes públicos, medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, estímulos para los sufragantes y la regulación del cabildeo. La plenaria de esta corporación adelantará un debate sobre las acciones adelantadas para afrontar la emergencia por inundaciones en la mojana. Posteriormente analizará proyectos como la reforma política y medidas para garantizar la defensa e integridad territorial en el ámbito espacial. Y finalizamos con algo inminente. Hoy se reúnen los ponentes de la reforma tributaria para concretar el texto de la ponencia para primer debate. Estén pendientes de nuestra página en las novedades. ¡Feliz día!